y ahora vemos a los tres cachorros de ámbar en plena amamantada ahí están los mamá que rico como siempre brisa es la masa amamantando está más fuerte amamantando y ahí la acomodamos a Belén para que no se vaya se resbalan en la madera otra madre abnegada Pleno todo eso